Capítulo 30 Paraíso y Eternidad Otro de los emigrantes retornados que pidieron ayuda contra su propia gente fue el cuñado de Umar, Uthman Ibn Masun de Yuma, porque sabía bien que sus primos Umayya y Ubay le perseguirían. Esta vez fue Masun quien amparó a un hombre de otro clan. Walid mismo tomó a Uthman bajo su protección, pero cuando Uthman vio que sus compañeros musulmanes eran perseguidos mientras él permanecía a salvo, acudió a Walid y renunció a su protección. Hijo de mi hermano, dijo el anciano, ¿te ha molestado alguien de mi gente? No es eso, respondió Uthman, sino que prefiero la protección de Dios y no deseo la de nadie aparte de él. Así que fue con Walid a la mezquita y lo eximió públicamente de su protección. Algunos días después sucedió que el poeta Al-Avid estaba recitando para los curáis y Uthman se hallaba presente entre la gran multitud que se había reunido para escucharle. En un nivel algo superior al talento general que los árabes mostraban para la poesía estaban muchos poetas de claro ingenio como Abu Talib, Ubaira y Abu Sufyan, hijo de Harid. Pero por encima de estos había unos pocos que eran considerados grandes y Labid era reconocido unánimemente como uno de ellos. Era probablemente el más grande poeta árabe vivo y curáis se sentía honrado de tenerle entre ellos. Uno de los versos que ahora recitaba decía, ¡ay! todo excepto Dios es nada. Has dicho verdad, dijo Uthman. Labid continuó y todos los goces se desvanecerán. Mientes, exclamó Uthman. El goce del paraíso nunca desaparecerá. Labid no estaba acostumbrado a que le interrumpiesen. Los curáis, por su parte, no sólo estaban asombrados y escandalizados, sino también muy avergonzados, pues el poeta era su invitado. ¡Oh, hombres de curáis! Dijo este. Quienes se sentaban con vosotros como amigos no solían ser maltratados. ¿Desde cuándo sucede esto? Uno de los reunidos se levantó para expresar las excusas de la tribu. Este hombre no es más que un necio, dijo. Uno de la cuadrilla de necios que han abandonado nuestra religión. No dejes que tu ánimo se altere por lo que ha dicho. Uthman replicó con tanta vehemencia que el que hablaba se vino para él y le golpeó en el ojo, por lo que la ceja se le amorató. Walid, que estaba cerca, le hizo saber que su ojo nunca habría tenido que padecer si hubiese permanecido bajo su protección. No, dijo Uthman. Mi ojo sano es ciertamente un pobre necesitado de lo que le ha sucedido a su hermano por la causa de Dios. Estoy bajo su protección, que es más poderosa y decisiva que la tuya. Ven, hijo de mi hermano, dijo Walid. Renueva tu pacto conmigo. Pero Uthman rehusó. El profeta no estuvo presente en aquella reunión, pero le llegaron noticias del poema de Labid y lo que había sucedido. El único comentario suyo del que se tiene constancia fue. Las palabras más verdaderas que un poeta ha dicho jamás son. Ay, todo excepto Dios es nada. No censuró a Labid por lo que había dicho después. Podía considerarse que el poeta había querido decir, todas las delicias terrenales se desvanecerán. Y por otro lado, todos los paraísos y delicias que son eternos pueden considerarse como incluidos en Dios o en la faz de Dios. Por aquella época había descendido la revelación. Todo perece salvo su faz. 2788. Y en una revelación anterior estaban las palabras Eterna es la faz de tu Señor, plena de majestad y munificencia. 5527. Donde está esta munificencia eterna, allí habrá de estar sus receptores y también sus goces. Se produjo ahora una revelación más explícita que contenía el siguiente pasaje. El primer versículo se refiere al juicio. Cuando llegue ese día, nadie hablará sino con su venia, y de esos, allí reunidos, unos serán desgraciados y otros felices. Aquellos que por sus obras se hayan buscado la desgracia, estarán en el fuego, donde tendrán sólo lamentos y sollozos para aliviar su dolor, y en él permanecerán mientras perduren los cielos y la tierra. Salvo que tu Señor disponga algo distinto, pues en verdad tu Señor es hacedor soberano de lo que quiere. Pero aquellos que en virtud de sus obras pasadas hayan sido bendecidos con la felicidad, estarán en el paraíso, y en él permanecerán mientras perduren los cielos y la tierra. Salvo que tu Señor disponga algo distinto, como un regalo incesante. 11.105-108 Las palabras finales muestran que no es voluntad de Dios que el don del paraíso reservado al hombre después del juicio le sea arrebatado como lo fue su primer paraíso. Otras cuestiones relativas a este pasaje fueron aclaradas por el mismo profeta, que continuamente hablaba a sus seguidores acerca de la resurrección, el juicio, el infierno y el paraíso. En una ocasión dijo, Dios, que atrae a su misericordia a quien él quiere, hará entrar en el paraíso a las gentes del paraíso y en el infierno a las gentes del infierno. Entonces dirá a los ángeles, buscad a aquel en cuyo corazón halléis el peso de un grano de mostaza de fe y sacadle del infierno. Entonces sacarán a una multitud de gente y dirán, Señor nuestro, no hemos dejado allí a ninguno de los que nos ordenaste. Y él dirá, volved y sacad a aquel en cuyo corazón encontréis el peso de un átomo de bien. Entonces sacarán a una multitud de gente y dirán, Señor nuestro, no hemos dejado nada de bondad allí. Luego intercederán los ángeles y los profetas y los creyentes. Entonces dirá Dios, los ángeles han intercedido y los profetas han intercedido y los creyentes han intercedido. Solo queda la intercesión del más misericordioso de los misericordiosos. Y él sacará del fuego a los que no hicieron ningún bien y los arrojará en un río a la entrada del paraíso, que se llama el río de la vida. Y sobre las gentes del paraíso dijo el profeta, Dios dirá a la gente del paraíso, ¿estáis satisfechos? Y ellos responderán, ¿cómo no habríamos de estar satisfechos, oh Señor, si nos has dado lo que no has dado a ninguna otra de tus criaturas? Entonces dirá él, ¿no queréis que os dé algo mejor que eso? Y ellos dirán, oh Señor, ¿qué puede ser mejor? Y él dirá, haré descender sobre vosotros mi Ridwan. La suprema beatitud del Ridwan, a menudo traducida por la complacencia, se entiende en el sentido de la aceptación suprema y absoluta de un alma por parte de Dios, atrayéndola hacia sí y hacia su eterna complacencia. Este paraíso supremo no debe tomarse como excluyente del conocido como paraíso en sentido ordinario, puesto que el Corán promete que para cada alma bendita habrá dos paraísos, 55-46. Y hablando de su propio estado en el más allá, el profeta lo describe como una doble bendición, el encuentro con mi Señor y el paraíso.